Hola amigos míos, soy Mutitoni, bienvenidos a Los Rascas, bienvenidos ya a los últimos días del libro No sé si me dará para dos o para tres, ya veremos, dependiendo de cómo nos vaya el día de hoy Pues veremos si conseguimos premios grandes y bueno, se me acaba de activar el... Perdonad, ese río que estáis oyendo es el aire acondicionado, es que hace mucho calor Y bueno, bueno, qué os voy a contar, ¿no? En pleno agosto, julio, agosto, septiembre, no sé cuándo estáis viendo esto Pero bueno, es que hace mucho calor, así que nada, venga, vamos a empezar, vamos a empezar a ver qué tal se nota el día de hoy Por cierto, he hecho todo el libro entero, es decir, aunque esté viendo esto en días diferentes, yo lo hice un mismo día Y ya se me nota, ya lo tengo, mirad los dedos cómo se me quedan de las cosas de esta mirada, cómo está la mesa Y esto es de rascar nada más, ahora como siempre, después de grabar todos los vídeos, tendré que limpiar la fondo Pero bueno, este es la vida del youtuber, así que venga, vamos allá Sumo Cangrejo Sumo Venga, un sumito, un sumito Gafas y gafas Me hacía falta un sumito, ¿eh? Y lo digo de verdad, o sea, tanto aquí para ganar 10 euros, como en la vida real, porque tengo un calor que no veáis Avión y avión, vale, dos iguales y uno diferente como siempre, que siempre suele pasar mucho esto Gafas Sombrero Maleta Sombrero Y avión Maleta Cámara Ancla Barco Y barco Tenemos Chanclas Maleta Sombrero Helado Y chanclas Nada, no tenemos nada en este deck Vamos a mirar los bonus, a ver si nos toca algo Como ya habéis visto, pues si nos tocó un bonus en un vídeo anterior Podéis ir al canal a verlo Y dejad un comentario en este, por favor, que siempre os lo pido Yo lo leo, lo estaré muy agradecido si me dejáis un comentario E intentaré responderlo cuando pueda La verdad Venga, un barquito Un sumo Un avión Unas chanclas Y un avión Vamos por aquí por abajo Unas chanclas Una cámara Unas chanclas Otra vez Otra cámara Y ahora es otro diferente Ya lo sabía Es que me di cuenta de que Cuando se pone 1, 2, 1, 2 Y este es el último siempre diferente Cámara Helado Gafas Sumo Y sumo Pues nada Siempre me he quedado un sumito Me he quedado a un solo sumo Helado Un barco Chanclas Barco Y helado Y por aquí tenemos cangrejo Maleta Cangrejo Cangrejo Atención que tenemos 3 cangrejitos Nuestros primeros 3 euros del día de hoy Genial 3 euritos que tenemos hoy 3 euritos que vamos acumulando Para El recuento final que vendrá pronto Cuando vendremos No sé si vendrá la semana que viene O dentro de Dos semanas O dentro de Dos otros vídeos Casi no lo digo Vale Venga Otro más Venga Tenemos Chanclas Cámara Maleta Helado Y chanclas Y por aquí tenemos Sombrero Cámara Ancla Cangrejo Y sombrero Tenemos una bici en el bonus Que no tiene nada Así que vamos a seguir Vamos a mirar El avión Un ancla Un segundo ancla Un avión Y un sumo Y por aquí tenemos En el segundo bonus No tenemos la estrellita Tenemos una guitarra Así que nada Esto no nos vale de nada Tenemos una maleta Un sombrero Un barco Un avión Y una cámara Y el mar Así que no tenemos Nada en este Rasca Solamente por ahora Hemos conseguido Uno de tres euros Lo cual no está nada mal Vamos a ver si conseguimos Al comas de premio Tenemos por aquí Un avión Uy Iba ya a rascar Un brinco abajo ya Venga Vamos a rascar Segundo Ancla Sombrero Avión Y chanclas Maleta Cámara Gafas Y helado Y por aquí tenemos Gafas Tenemos un barco Una cámara Una segunda cámara Vamos a ver si hay una tercera cámara No, no hay cámara No hay una tercera cámara Sumo Chanclas Cangrejo Chanclas Y cangrejo Madre mía No hay nada Y estoy todo lleno Tengo hasta la camisa llena De De estas cosillas De De los rascas Maleta Gafas Barco Cangrejo Y sumo No tenemos nada Por ahora hemos conseguido Uno con tres euros Nada más El libro Los bañadores Y las aletas Madre mía Por ahora solo hemos conseguido Tres euros Eso es muy, 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 muy poco La verdad A ver si conseguimos algo En estos últimos Que nos quedan Vamos primero a mirar Los bonus Tenemos el mar Buceo Y pez Así que los bonus nada Solo hemos conseguido Un bonus Y fuera de diez euros Tenemos un cangrejito Un barco Un avión Un barco Y un cangrejo Bueno Las combinaciones De la once Gafas Avión Cangrejo Barco Y cámara Ancla Sumo Maleta Sumo Y avión Por cierto También podéis dejarme Un comentario Que siempre lo leo Y en la medida que lo pueda Pues lo voy contestando Gafas Cámara Sumo Gafas Y cámara ¿Por qué no? Hacemos una combinación Venga Chanclas Maleta Sombrero Maleta Y al lado No tenemos nada En este tampoco tenemos nada Ponemos dos Uno Nada No tenemos nada Por aquí Así que venga Vamos a por otro más Los dos últimos Rascas del día de hoy A ver si conseguimos algo Vamos a mirar Desde la punta abajo E iremos subiendo Chanclas Maleta Ancla Barco Y sumo Vamos a mirar A ver si tenemos algo En el bonus Y aquí tenemos Unas aletas Como que Por cierto Madre mía A lo lejos parece un manchurrón Y miradlo aquí Ahí está Estas aletitas Y a lo lejos parece un manchurrón De verdad Sinceramente Ancla Vamos a por la fila Número 4 Tenemos ancla Helado Cámara Helado Y ancla Por supuesto Por supuesto Y mirad el patrón Que ellos tienen De verdad Cangrejo Cangrejo Chanclas Cangrejo Muy bien 3 euritos Bueno Han sido 3 euros Podría haber sido mucho mejor Y podría haber sido mucho peor Cámara Sombrero Gafas Sumo Y sombrero Y por último Tenemos Avión Helado Barco Avión Y etc Pues nada amigos míos Lo vamos aquí por hoy Porque ya se nos ha acabado el tiempo Así que muchísimas gracias por vernos Danos un buen like Suscribiros Han sido 6 euros Y adiós